La 4T sigue acumulando logros, esta vez a nivel mundial, pues Andrés Manuel López Obrador ingresó al top 10 de los streamers de habla hispana. La organización Streamcharts realizó un reporte que incluye las estadísticas que van entre enero y marzo del 2023. En este informe, el presidente aparece nada más y nada menos que en la sexta posición del listado. Así como lo oyes, el mandatario acumuló un total de 285 horas y 15 minutos de transmisión, gracias a sus conferencias mañaneras. El posicionamiento de López Obrador llamó la atención de otros streamers como Auronplay, Juan Guarnizo, Rubius, El Mariana e Ibai Llanos. Este último incluso bromeó con el hecho de que en un futuro AMLO se pudiera ganar un ESLAND por ser streamer del año. Al final, todos estos streamers reconocieron el trabajo realizado por el presidente mexicano. Incluso, este logro se anunció en la conferencia mañanera del presidente López Obrador. ¿Tú qué opinas de la posición de AMLO en el top? ¿Tú qué opinas 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 de AMLO en el top? Gracias por ver el video.